Muy bien, aparte del hambre que tengo que me muero, todo bien. Es normal que tengamos hambre todo el rato. Leche evaporada en lata. Tú dame ahí comida, lo que sea. Lo como todo. He comido bien, para engordar. Ahí está, comiendo guarrería. Bueno, como me dicen por ahí, con bastante acierto, vamos a ponernos ya de camino el cuero en nuestra propia chaqueta. Quitamos todos los remiendos. Ponemos todos los remiendos. Y no tenemos agujeros ni nada, ¿no? Sí, agujero aquí, remendar. Bueno. Algo habrá mejorado, pero esto debería haberlo hecho después de leerme el libro, ¿no? O no, o todavía estamos dentro de la habilidad. No, tenemos que leernos el siguiente libro. Y hubiéramos ganado el triple de experiencia. El otro día incluso me dijeron que eso también lo tengo yo que estudiar porque igual tienen razón. No, yo no voy a negar que puede ser, ¿no? Que hayan cosas de estas que sean así. Pero no veo cómo está esto, madre mía. Decían que no existen los golpes fantasma, que lo único que pasa es que yo no apunto bien. O sea, estas veces que empujas y no le das al zombie, aunque lo tengas delante. Que, por cierto, cuando tú empujas no hay punto de mira, pero bueno. Dice que es porque no apunto bien. En cuanto se rompa la lanza saco la tonfa. Vaya a pasear. Te he encantado de matar grupos así de zombies, ¿eh? Finales, subir de nivel. Y esto es positivo siempre. Quita de mi cara. Uy, cómo mete la tonfa, tú. ¡Muy bien! Grupito ahí... Grupito ahí arrasado. Porque además se lo merecían. Vídeo back. Y sed también ahora. Bueno, las vitaminas creo que las he gastado, pa' colmo. Y no llevo más encima. Puta madre. Muy bien. Siguen viniendo más grupos por aquí y por allí. Seguramente no voy a poder saquear, pero bueno. Los del Cash Converter ya dijeron... Al VHS ya dijeron, eso ya fue. Y están perdiendo mucha pasta, ¿eh? Los del Cash Converter, por tontos, ¿eh? Porque hay... Hay que saber... Obviamente tienes que saber lo que... Lo que compras, pero deberían comprar porque ganarían... O sea, se mueve mucha pasta ahora en el mercado VHS, ¿eh? Dependiendo de qué cosa, obviamente. No todo. Es que no... Ah, eso. Me parecía. Toma, no vi cómo le he cortado el rollo, tú. Me la he jugado ahí, ¿eh? Pero bueno. A ver. Nada, nada. Nada, nada. Nada. O sea, no se ve un nabo, ¿eh? Aquí está. Y para la casa. Está bien tener una biblioteca aquí cerca de casa, tío. Si es que esto es toda ventaja. Llega, te la llevas y para tu casa otra vez. Vamos a instalar el Auto Mechanics y vamos a ver si tenemos la suerte de que haya un mod similar a lo que yo estoy diciendo. A ver, por ejemplo. Auto Mechanics. Este me lo recomendó el Conde Cero. Y aquí está. Es un mod de Quality of Life. Solamente. Nos suscribimos. Muy bonito. Y ahora, claro. Ahora búscate tú uno de reparación. Better Repair Count. Contador de veces que has reparado algo. Eso me suda los huevos también. Ya, claro. Es que hay tanto mod que encontrar algo así tiene que ser complicado. Si es que existe, que igual no existe. O sea, reparar hasta que se acabe. Hasta que... Bueno, si alguno se entera de un mod que haga eso, que me lo diga. ¿Vale? De momento, pues nos quedamos con lo que hay. La última actualización del Seven Days, el Alpha 20, dijeron que no tenía contenido porque lo que se había hecho era modificar el core del juego para poder añadir modificaciones ahora de manera mucho más sencilla. Y que habían contratado un equipo ahora de no sé cuántas personas y que ahora iban a venir más rápido las actualizaciones. Y se tiran año y medio. Y se tiran año y medio sin actualizar. Y cada vez que ponen una foto de alguna soplapollez que van a meter nueva, como un POI o un no sé qué, cosas que nos dan igual, o un nuevo modelado de la teta de Jen, dicen... Dicen... Dicen muy pronto. Pero muy pronto. Muy pronto ¿cuándo? Muy pronto. Muy pronto llevan ya siete meses diciendo muy pronto. ¿Promto cuándo, coño? Que tenemos una vida y una edad. Yo tengo una edad ya, que yo ya mismo la palmo. Que yo ya mismo me voy a tomar por culo. Y no voy ni a poder probar eso, ni voy a ver el juego ese terminado. Que me muero antes, coño. Pero que... Mira tú, con la tontería. Vosotros reíros. Pero nuestro amigo Jesús, que era muy fan del Seven Days, ese se murió el pobre y no vio ni... Ni al... Vaya. Ni la 20 llegó, ¿no? El pobre. O sea, no llegó ni a la 20. Ese se ha quedado sin verlo. Porque se han tirado 13 años... Bueno, 13 no. 10 años, ¿no? Hombre. Llevan 20... Me digo yo, un poquito de... Por favor, cojones. Que no es el World of Warcraft esto. Que es una cosa que... Me cago en todo, ¿eh? Me tienen hasta los cojones ya, ¿eh? Con la tranquilidad. Qué asco me da, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Cuando esté, pues ya está. Pues ya lo jugamos. Y a ver. De todas formas, también os digo una cosa y es totalmente en serio. Al principio, claro que jugaremos una RAM. Muy mal lo tienen que hacer para que no juegue después de haber jugado todas las alfas. En cuanto salga lo vamos a jugar. Eso está claro. Pero también os digo que lo que está saliendo no me da muy buena espina, ¿eh? Lo que está saliendo. Han salido cosillas que ya vimos, que ya hice el vídeo. Explicando las novedades y tal. Que algunas cosillas molan. Pero luego hay otras que... Claro, que se echan en falta o que uno dice... Bueno, ¿y esto en realidad? ¿Qué vamos a conseguir? Posibilidad de reparación 1%. Y de... O sea, un 53% de probabilidad. Para conseguir una reparación de un 1%. ¿Significa esto? Pues ya ves. Bueno, necesitamos... Cierto es... Un gato. Y a la librería... También fuimos a la librería. También. Casi me matan. Pero entré. Necesitamos un gato ahora. O sea, me voy a ir a saquear por ahí. Para intentar conseguir un gato. Para poder desmontar todo. Ruedas, no sé qué. Y la pasamos de un vehículo a otro. Y así repetidas veces hasta que subamos la... Ay, me he llevado los clavos y eso. Vamos a mirar bien antes de irnos. Que siempre me pasa igual. Vale. El bate... Lo voy a poner favorito también. Transferir. Esto ocupa más... Pesa... Hostia, es que voy con 4 lanzas y aparte lo otro. Pero... Uf. Normal. Que no... Que no pueda ni con mi vida. Vamos a dejar las 4 lanzas aquí. Que está muy bien. Y uno de los bates de béisbol se va para mi espalda. ¡Y me voy! Vamos a disfrutar un poco de la vida. Bien. Pero ¿por qué sigo sobrecargado? De verdad que me voy a cagar en totus muertos, eh. Si tú te crees que es broma. Pero me voy a cagar en totus muertos ya, eh. O sea, ¿qué cojones le pasa a esto? ¿Qué coño llevo? ¿Qué pesa tanto? Yo sé que llevo muchos... Tres bates de béisbol. Pero aparte, no puede ser eso. Las dos botellas de agua. La... No sé. Me parece... Qué asco ha dado. Voy a dejar esta así. Llevo soníferos, que no hay que llevar eso. Pero tampoco es para que, ¿no? Tampoco es para ir sobrecargado. Todo esto que lleva el puntito está correcto, ¿no? Está así. Está equipado. Está todo bien. Bueno. Llevo dos bates de béisbol en el inventario. Y comida. Comida. Vamos a comer un paquete de arvejas partidas. La pita... La pita de las arvejas. La pita de las arvejas. Pero si no tengo tanta hambre, hombre. No tengo tanta hambre. Que va, hombre. Eso no era por eso. Estábamos en... No estaba hambriento. Vamos en 12, ¿no? Creo que lo teníamos... Creo que estaba en 12, ¿no? No, en 12 no puede ser. Máximo. Bueno, no me acuerdo. Las latas que tengo también, que son muertos todos. Pero bueno. Que sí, que muy bonito. Pues nada, vámonos. Madre mía, a las 3 de la tarde. Y yo aquí... Y yo aquí haciendo el parguelón. Pero bueno, hemos preparado los bates de béisbol. Que esto nos va a dar muchas alegrías. Aquí vamos a partir muchos cráneos. Que eso es bonito. Eso siempre es bonito. Partir cráneos es bonito. Dos meses y cuatro días. Dificultad de apocalipsis. Respound de zombies activados. 800 millones de zombies dando por el culo día sí día también. Hemos estado a punto de morir un montón de veces. Ha sido terrible. Lo de la acción de la ferretería fue muy guay, tío. Una matanza absolutamente demencial, ¿eh? Matamos a yo no sé ni cuántos zombies. O sea, fue la polla. Fue la polla. Y luego nos metimos en la librería. Habiendo un montón de zombies alrededor. Los tuve que corretear. Despistarlos. Entré en la librería para mirar rápido en todas las estanterías. Y para afuera. Y corriendo. Y la receta del generador. Sí, entre otras cosas. No es lo único. Hola, amigo. ¿Tú vas a estrenar esto? Toma. Pues eso. Joder. Está, ¿eh? Tienes la cabeza dura, ¿eh? Taddee... Vale. Todos los días venimos por aquí y todos los días nos encontramos un grupito de zombies. Todos los días. Un grupo de más importantes. Ya veréis cómo ahora salen grupos de 8, de 10. Es un no parar. Un no parar. Pero bueno, vamos a ir ya, como he dicho antes, usando mucho el bate de béisbol para ir subiendo el nivel todo lo que podamos. Vamos a aprovechar que ya sí está la cosa un poquito más despejada para saquear zonas que... Pues que no hayamos saqueado antes en profundidad. De hecho, esto de aquí no está marcado como tal. Pero... Pero bueno. Hombre, dos cajas de clavos y todo, pero bueno. Esto qué maravilla es. Es que en todos lados hay revistas y movidas y de verdad que es que tenemos muy mala suerte. Es que lo del libro ya está siendo un poquito desagradable, ¿eh? Lo del generador. Que ya me da igual, porque ya hemos perdido todo. Ya hemos perdido toda la comida que teníamos, que estábamos ahí guardando... ¿No? Todos los días ahí guardando comidita, metiéndola en el congelador. Me llevé una nevera incluso. Y me hubiera llevado una tercera, ¿eh? Si hubiéramos llegado a conseguir esto. Pero qué va, tío. Nada. Nada de nada. Bueno, por cierto, esto de aquí... Tenemos la pilarda. Una pajarita, colega. El sueño de mi vida, llevar pajarita. La gasolinera. Intenté entrar. Pero, aparte de que me estaban siguiendo un montón de zombies... La puerta estaba cerrada. Digo, yo entro rápido, los despisto, entro y echo un vistacillo al revistero. Así, un vistazo rápido y salgo. Pero no me dio tiempo, porque la puerta estaba cerrada y había un montón de zombies siguiéndome. Y no estaba la cosa tampoco para hacerse el gracioso. De verdad que no estaba la cosa para hacerse el gracioso. Pero bueno, con el bate de béisbol que llevamos ahora. Que de momento, a ver cómo va el estado. ¡Puta madre! Mira, aquí ya tenemos un grupito serio. Vamos a ocuparnos de él. Y lo de la gasolinera es algo que ya hemos probado antes. En todas las partidas que hemos hecho, la revista de generadores yo nunca la he encontrado en una gasolinera. Yo creo que eso es algo que le pasó a un youtuber un día y ya todo el mundo lo dice como... Pero a mí siempre me ha parecido en un buzón. En cualquier casa, en un buzón. Pero eso de que en la gasolinera sale mucho y no sé qué, a mí en la gasolinera me salen revistas aleatorias. Pero eso sí, si hay muchos revisteros, pues claro, te puede salir. Es una posibilidad. Y a cualquier posibilidad hay que agarrarse fuerte. Como un clavo ardiendo. Bueno, yo no sé dónde están saliendo tantos zombies, pero también te digo que me cago en todos ellos. Claro, en cualquier casa donde haya una estantería te sale la guía esa de los cojones. Pero es aleatorio, es random. El juego es random. Y hay una probabilidad y muchas veces por la probabilidad se ríe de ti. Y ya está. No hay más. No hay más. ¿Dónde estoy? Ah, coño. ¿Estás lejos? Hostia, no veas si me he saltado o no. ¿Todo esto me he saltado? Joder. Estamos a tope ya, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a tirar para la zona esta. Vamos a la gasolinera y eso. Vamos a echar un vistacillo ahí. Esto va a ser una matancilla. Aquí va a haber que partir mucho cráneo. Pero sí. Vámonos. ¿Por qué no? Aquí ya de entrada hay cuatro zombies. Hay, yo qué sé, cinco más. Coño, qué alegría, ¿no? ¡Pum! Ya está. Let's go, motherfuckers. Avión, helicóptero o algo que ha vibrado toda la cabina, ¿eh? Su puta madre. Perídico total. Ha vibrado toda la cabina. Estaba yo ya a punto de gritar, ¡Viladen! O algo así, pero no. Oh, cansancio. La regla rápida ahora. Modo faro activado. Y como podréis notar, me he cansado de saquear los zombies, tío. Que eso está mal por mi parte porque los zombies pueden aparecer también cosas interesantes en el loot. Pero claro, ya no es matar, es que hemos matado ya a 1300 zombies sin contar los que hemos quemado, ¿eh? Que es un pasote. O sea, tú imagínate. Luego esta mañana había uno que me decía que por qué no quemaba a los zombies. O sea, qué maravilla, ¿eh? Ponte a quemar 1300 zombies que verás tú qué pedazo de directo más divertido. Vaya, me voy a convertir probablemente en el streamer más popular de toda la historia de la humanidad. ¿Sí, amigos? Vais a estar ante la superestrella del señor quema cadáveres. Pues mira, a lo mejor. A lo mejor la peña se lo rockea. Se lo goza. Nada, otro coche que no tiene... Que no tiene llave. Esa es otra, ¿eh? Encontrar un coche con llave me ha hecho uno solo. Una puta mierda de coche, por cierto. Y... Que es el que nos ha tocado. Y ya está. Pero bueno. ¡Hola, chicos! He vuelto al barrio. I'm back. I'm in the hood. Back in the hood. I'm back in a smack. I'm back in a... I'm back in a smack. I'm back in a... Hostia, es difícil decir eso, ¿eh? I'm back in a smack. I'm back, bitch. Yo llevo una macheta así. Siempre digo lo mismo. ¡Un machete! Seguro que es un pan de cortar pan. Un pan, digo. Un cuchillo de cortar... Menos mal que no he dicho un pan de... Un cuchillo de cortar pan. O un pan de cortar cuchillo. O algo así. O peor. Un cuchillo de... De... De portar... Can. Siempre es un cuchillo de mantequilla, ¿eh? Siempre, ¿eh? Cuchillo para pan. Míralo. Cuchillo de pan. Y sale con el... Vaya, que parece el machete de... De Schwarzenegger en... ¿Dónde vas? Con la cara que me lleva. Bueno, vámonos para acá. Ahora me se ve ahí un pedazo de cuchillo gigante... Atravesándole el torso a un... A un zombie. Y dice uno... Bueno, bueno. Eso tiene que ser... El Nova más. ¿Estos qué van? ¿Todos los zombies van con chaquetas de cuero o cómo? Uy, este no tiene boquete, ¿eh? Una chaqueta sin boquete de cuero. Me la llevo. La remendamos. Y para adentro. Bueno, la gasolinera donde coño... Uy, el taller, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que el taller también es un buen sitio. Vamos ahí con cuidado. Para intentar que no se nos acumulen todos los zombies. Y vamos a meternos un bufo de comida, que esto va a ser ahora muy divertido. Eat something. Claro, para pillar el gato, para pillar... Es un sitio interesante. Tengo un bufo. ¡Tengo un bufo! ¡Tengo un bufo! ¡Te coge este cachurcio! Ahí parece que hay muchos zombies. Entre los que están ahí, los que están aquí y los que están dentro. Tenemos un buen grupito aquí para... Bueno. Ellos me quieren dar la bienvenida a mí, pero yo se las voy a dar a ellos. Toma. Ok. Ok. Se mataba a Tony Manero de viejo. Bueno, aquí tenemos zombies intentando entrar. O sea, salir. Y a este grupo hay que matarlo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis zombies. Espero que no se unan más. Y que no me dé ahora el típico cansancio, el típico sueño en pleno combate. Que no sería nada raro, por otro lado. Uno menos. O sea, esos críticos. Los críticos. Que no abundan, ¿eh? Ahí me gusta. Así. Cuidado que no me quiero ir muy lejos, que si no me van a pillar zombies de... Por otras direcciones. No veo lo que le he hecho a todos tus colegas, monstruo. Yo que tú me iba. Yo que tú me iba. Papá frita. Ya estoy cansado. Vamos a ver cuánto se nota. Ya sé que mucho. Y más zombies. Su puta madre. Bueno. Modo faro activado. Bueno, tenemos unas sillas aquí, ¿no? Que es mejor usar, ¿no? La verdad es que no veo si esto está roto o no. Parece que sí, ¿no? Quita los cristales rotos. Hombre, ¿dónde va a parar? Una sillita así. Sentar culete aquí. Mucho mejor. Y modo faro activado otra vez. Una máquina arcade. Todo guapa. Me bajo un mod ahí para jugar a no sé qué. No. No. He acelerado el tiempo, aunque es un poco tarde, ¿eh? Estamos aquí muy tranquilos como si fuera... Como si fuera temprano o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Aquí parece que solo hay basurilla. Digo, a lo mejor en el mostrador hay alguna... Algún objeto así interesante, pero no. Vamos al taller. Y a ver si encontramos... El gato. O algo así. No veo nada, ¿eh? Por cierto. Digo porque... Ahí, vale. Asegurarme de no atravesar un cristal. Que esté roto. Y acabar cortándome. Que, por cierto, hago una cosa to' guapa, que es salir a explorar sin vendajes y sin nada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Las malas... Rompemos ahí alguna ropilla y ya está. Bueno, mecánica, neumáticos, caja de herramientas, lona, inflador de neumáticos, chatarra, llave de cruz, otra linterna de las buenas. Vente con papi. Esto viene muy bien. Más linternas buenas, piezas de repuesto, suspensión normal. Obviamente, este tipo de cosas es lógico que salgan aquí, ¿no? Las piezas. Me llevo las luces que vamos a colocar en casa, lucecitas. Y otro soplete. Y parece ser que nos comemos un mojón. Para variar, ¿no? Nos vamos a comer un mojóncete, así... Un mojón seco. Crujiente, ahí, crunchy. Un crunchy mojón nos comemos. Va a variar. Tampoco es que sean a nuevo. Tuvo de escape, linterna, tal. O sea, ahora lo del tema del gato no... Pues no hay mucho que hacer. Y ahora, ¿qué cojones hacemos? ¿Dónde? Hostia, la puta noche que hace. Hostia, noche, pero... Cielo... Cielo al peo, ¿eh? El cielo al peo. Vamos a intentar sobar. Ya sabéis que por aquí hay muchas casitas y tal. Pero... No seáis tan sensibles, coño. Eh, mojoncito seco, eso no pasa nada. Un crunchy mojón, eso no hay problema. La caja de herramientas normalmente no suele tener nada dentro. O sea, no... Yo ya me he hartado de mirarlo. También es cierto que los maleteros de los coches se puede encontrar un gato. Y yo creo que me voy a ir a mi casa, eh, corriendo. Aunque sea tardísimo. Porque es que aquí me parece a mí que lo vamos a tener muy difícil para encontrar. O bueno, una casa de la que hayamos ya... De la que ya hayamos revisado, ¿no? Seguramente sí estará vacía. Y por el camino que acabe de pasar yo. Estamos ya a punto de llegar. A la calle... A la calle por la que hemos pasado ahora mismo. Vamos a ver si encontramos una casita vacía. Y me echo una sobada guapa. En una de las calles que ya ha pasado hay un coche con ruedas en el suelo y un gato. Vale, pues eso también lo vamos a mirar. Ahora mismo me voy a preocupar de sobrevivir. Y luego ya vamos por el gatete. Que nos va a venir muy bien, eh. Subir un punto... Solamente tenemos que subir un punto de mecánica. Un punto de electricidad. Que la tenemos casi subida ya. Y ya podemos hacer el puente a cualquier coche. Cogemos un coche guay, una furgo o algo. Y ya podemos viajar. Ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Y como podéis ver, tenemos ahora un amigo fiel y fiable en el bate de béisbol. El bate de béisbol es un amigo fiel y muy fiable. O sea, que te coge y te revienta. Que te coge y te revienta. Tú que vienes aquí de aquí, ¿eh? No es que... ¡Bum! Y ya está. Y electricidad y conectas el generador. Pero con un punto de electricidad ya puedo conectar el generador. Hombre, si eso es así, porque no estoy haciéndolo ya. Dos puntos. Pues macho, es algo que tendría... No lo sabía eso, eh, Johnny. Eso lo acabo de aprender. O tres. Bueno, ya empieza la cosa a ponerse chunga. Ahora dice... O cuatro. O diez. Si es un nivel de electrónica y ya pones el generador. ¿Uno solo? Dos. ¿Dos? ¿O tres? ¿Tres? Tal vez sean cuatro. A lo mejor no funciona así. A lo mejor no se puede. Pilla el libro, por favor. Busca la revista, anda. Hazte un favor. Muy bien. Pues venga. Apagamos la luz. Y a dormir. ¡Uy, qué bien me va a sentar ahí el soñardo, eh! Bien. La forma... Tengo que ir a mi casa, de todas maneras, eh. Yo no quería pasar la noche aquí, pero... Igual podemos ir primero a lo del gato, ¿no? Oye, yo tengo un hipo de mierda. De esto de... Bueno, vamos a verlo primero. La calle donde el coche. La calle donde supuestamente está el gato ese. Que hay unas ruedas en el suelo y tal. Mi base está aquí. Aquí había un par de coches por el camino. Pero no sé si esto estará más para allá o más para acá. Eh... Nos queda todavía espacio en el inventario, así que voy a... Voy del tirón. Y... Hola. Se lo ha... Eh, se lo ha cruzado. O sea, ha corrido hacia mí y se ha llevado un bombazo en la cara que se ha hecho más daño de la velocidad que llevaba él para mí que del palazo que le he dado yo. La culpa ha sido suya, entonces. Esa es la... Esa es mi conclusión. La culpa ha sido suya. Yo solo he puesto el bate así y él ha hecho así. Él ha hecho el resto. Vueltecita. Vueltecita que te crió. Y pum. Venga, vámonos. Pues imagínate cuando subamos el bate de Beple un par de puntos más. Esto va a ser pura diversión y me voy a alegrar de no tener el respawn desactivado. Creedme que me voy a alegrar de no tener el respawn desactivado. El coche de antes tenía cosas en el suelo. No, lo de antes son cosas que he dejado yo. Ese coche lo desmonté yo y dejé cosas tiradas ahí. Una batería y un... Cuatro mierdas, vaya. Ese no tiene un gato ahí. No hay gatete ahí. Ahí no hay gatete. Lo que sí hay es zombie otra vez. O sea, yo que sé, la que hemos liado ahí. Para ahora otra vez todo lleno de zombies. Bueno, todo lleno tampoco, pero... ¿Qué? I'm here, motherfuckers. Oye, una pregunta que tengo con respecto a Permadez, ¿vale? Si alguien está viendo algún streamer de la serie. Ayer entré, le hice una raid a Caliebre, que estaba ahí en Permadez, o antes de ayer. Y dijo, me han matado no sé cuántas veces. ¿Eso es verdad? O sea, ¿la serie Permadez se puede morir? ¿En serio? A ver, no me digáis que no tiene gracia. De hecho, he muerto 11 veces o algo así me dijo. Digo, madre mía, yo pensé... Bueno, no pensé nada, la verdad. Me fui y luego me quedé pensando y digo... ¿Ha dicho que se ha muerto? En una serie que se llama Permadez. Bueno, familia, tengo que buscarme la vida, ¿vale? Vamos a comer y beber y tal. A ver si hay alguna casa que esté un poquito más despejada, porque me están dando por el culo un poco. Estamos con sed. Y ni siquiera sé muy bien, no tengo muy claro si tenemos por ahí el gato. Bueno, que me ha dicho alguien que hay un gato ahí en el suelo y no sé qué. Pues vamos a intentarlo, pero... Oye, una cosa por cierto, ¿eh? No quiero ser boca cabra, ¿eh? No quiero ser boca cabra. Sí, Permadez una sola vida, estáis diciendo que hoy. Pero la serie empezó antes de ayer y pregunto. ¿La peña ha muerto? ¿Y sale? Porque los primeros días son como de prueba o algo así me estáis diciendo. Pues eso es lo que preguntaba. Entonces, claro, se llama no sé qué. No tengo ni puñetera idea. A mí cuando me digo, he muerto no sé cuántas veces. Y digo, ah, sí. Digo, entonces. ¡Uy! Esto está lleno de armas. Full of weapons. Cuita. Y ya voy a aprovechar y... Ah, ya. Con uno que llene. Vale. Voy a aprovechar para comer... ¡Uy! ¡Qué maravilla! Hemos triunfado. Lo único malo es que me voy a tener... Bueno, tengo libros encima. Tengo libros encima y todo. Así que... No problem. ¡Uy! ¡Burbón! ¡Burbón! ¡Uy! ¡Mucho burbón! No soy un borracho, amigos. Esos son cócteles molotov. Esos son molotovses. Maravillosos molotovses. Seguimos buscando. Las botellas de vino valen. Valen, valen. Lo que pasa es que yo no bebo vino, no tal. Las puedo vaciar y llenarlas de gasolina y tal, pero no es algo que necesite. Y vamos con mucho peso. Quiero el gato. Quiero el fucking gato. Y bueno, aparte de comido y eso, que me va a venir muy bien ahora. Para reventar cabezas. ¡Hola! Tío, qué barbaridad como pego, ¿eh? O sea, qué barbaridad como pego y todavía... Y todavía... Hay mucho margen de mejora, ¿eh? O sea, qué barbaridad como pego, ¿eh? ¿Qué barbaridad como pego o no? O sea, qué barbaridad como pego y todavía...